¡Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unas nuggets de queso de cabra Un aperitivo muy fácil de hacer y que además requiere de muy pocos ingredientes Comenzamos cortando un rulo de queso de cabra en rodajas de alrededor de 1 o 2 centímetros de grosor Que nos quede algo como esto que estás viendo Que no sea demasiado fino para que tenga mordida, pero que tampoco sea demasiado grueso Que no será sólo quesazo Una vez que lo hayamos cortado, vamos a poner un par de huevos en un plato Les vamos a añadir una pizquita de sal para realzar su sabor Y después con un tenedor les vamos a dar zapatilla para batirlos bien Es muy importante que queden muy bien batidos, así que bátenlos durante al menos 30 segundos Una vez que lo hayamos hecho, vamos a introducir aquí uno a uno cada rodaja de queso de cabra Y lo vamos a impregnar bien del huevo Después lo vamos a pasar por pan rallado Y lo vamos a impregnar también muy bien de este ingrediente Que no quede ningún solo hueco libre sin el pan Retiramos el exceso de pan rallado y nuevamente lo vamos a volver a pasar por el huevo batido Porque le vamos a dar a esto un doble empanado Muchos me preguntaréis Oye Gorka, ¿Puedo utilizar otro queso en vez del queso de cabra? Pues bueno, eso es al gusto de cada uno Yo es que probé esta receta en un restaurante aquí en Vitoria y la verdad que me encantó Me acordé de toda la comunidad recetera y me dije Coño, tengo que prepararles esto en el canal para que lo hagan en casa Pero bueno, a la respuesta a la pregunta es que sí, puedes utilizar el queso que te dé la gana Pero con queso de cabra queda espectacular El caso, una vez que lo hayamos pasado dos veces por huevo y por pan rallado, lo vamos a reservar en un plato Y una vez que hayamos terminado de empanar todas las nuggets, las vamos a meter en el congelador durante unos 10 minutos Para que se siente bien el empanado Pasado el tiempo, las vamos a ir metiendo una a una en abundante aceite que esté muy caliente A unos 180 grados centígrados Y las vamos a ir introduciendo en pequeñas tandas para que el aceite no se enfríe durante la fritura Vamos a dejarlas freír aquí durante alrededor de un minuto Tiempo más que suficiente para que la cobertura exterior quede bien crujiente y dorada Y que el queso del interior se derrita Así que pasado el tiempo, las vamos a retirar del aceite y mira que presencia tienen Están para comérselas así ya sin más Pero vamos a reprimirnos nuestros instintos y las vamos a colocar antes sobre papel absorbente Para eliminar el exceso de aceite Pasado alrededor de un minuto Y ahora sí, sin piedad, podemos comenzar a engullirlas Si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!